Concretamente con epicentro en lo que se conoce como el Fonavi de Rulión, ordenado por el juez Beravarros, por el fiscal Markevich, de la justicia federal de acá con asiento en la ciudad de Rosario, una investigación que ha hecho la Dirección General de Prevención y Control de Adicciones, la Policía de Drogas de la provincia de Santa Fe, a cargo de esta investigación de la sección Inteligencia Zona Sur, una investigación de unos 4 o 5 meses, que terminó, o mejor dicho, tuvo su etapa cúlmine en el día de hoy con 10 allanamientos otorgados por el juzgado y la fiscalía, hemos actuado con el grupo de operaciones especiales, con las TOE, con parte de nuestras brigadas de la zona sur y con la participación de la Policía de Acción Táctica, unos 100 policías desplegados, unos 30 vehículos, terminamos hace un ratito el operativo, bueno, con el resultado de 2,2 kilos aproximadamente, números más, números menos, está terminando la requisa en este momento, de cocaína, 3 detenidos, y la particularidad de esta investigación que va a continuar y por eso vamos a tener mucho cuidado con las cosas que vamos a contar, sobre todo con los nombres que no podemos decir y develar en este momento, es porque tiene una derivación económica, ha participado la Dirección de Investigación Patrimonial de nuestro Ministerio de Seguridad para hacer las pesquisas que tienen que ver con el secuestro de documentación, porque lo que podemos destacar de esta banda concretamente era que se dedicaba no solamente a la comercialización del material estupefaciente, sino sobre todo una parte de la banda a lo que es el lavado del activo que se producía con la actividad ilícita. Eso es lo que va a continuar en la etapa de investigación a cargo del doctor Belabarro y a cargo del fiscal Markevich. ¿Tenían una jurisdicción determinada? ¿Tenían una especie de coto de estas personas que pertenecían a esta banda? Sí, concretamente. Hay el principal investigado que fuimos a buscar, allanamos su domicilio, no lo encontramos, lo vamos a seguir buscando, esperemos que la Justicia Federal nos permita continuar con la búsqueda de esta persona. Lo cierto es que la zona del Fonavi de Rullón, como les decía, era como el epicentro de esta banda y las personas que están detenidas, parte de las personas que fuimos a buscar, se dedicaban a la venta del material estupefaciente que es este principal investigado, un proveedor importante de la ciudad de Rosario.